Gracias a la clica de Oaxaca Estamos bien contentísimos compadre Yo nací pa' echar de ese vale La guitarra está a cantar La buquina está a irisando a su vagón De lo que piscino se vale ¡Papadito! Todos estos días son amigos Ya les gustan los corridos Voy a ver con ustedes Pa' que siga el Pachangún Y que siga este desmadre Vamos a tener un corrido Que no se tiene un suspiro ¡Pachangún! ¡Sigue nada en San Bujarre! ¡Y sé! ¿Por qué mi vida en las... Fue el sueño que viví aquí en la tierra? Cuando esté con el creador Voy a decirle a ese señor ¡Pachangún! 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 Yo soy un gallo jugado Yo que gano trabajando yo Me lo chungo, disteando ya a nadie le causó mal Es mi vida muy alegre Para lo que son mi vida A tu panas y alegre hay en tu corazón Es para cantar a la clica de Oaxaca, compadre Para lo que son mi vida en las paredes Para lo que son mi vida en la tierra Cuando estoy con ellos, hoy es mi gran señor Mil gracias por tan buenos pinches pedos Un corrido que le compusimos a un compa de Yokezco, Oaxaca, compadre Que se lo vamos a cantar con todo corazón Es la primera vez que Dios nos permite cantarla en esta tierra tan bonita, compadre Y se lo vamos a cantar Para toda la clica de Oaxaca, compadre ¡Vamos a cantar! 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 ¡Vamos a cantar!